Cerrando el foro de las Amazonas, ahora sí se acabó, tenemos a Mariel Luz Bermúdez, a Mónica Ayos aquí juntas ya, pues después de un pequeño festejo y un convivio con toda la gente ya, ¿se acaba? Se acabó, pero felices, contentas de haber compartido, pues yo con esta mujer hermosa que amo, sin control, y yo con esta actriz que es un encanto, además la conozco desde antes de trabajar con ella y ya sabía que era una persona increíble y como actriz maravillosa y hemos hecho mucho contacto, tanto, tanto fue la química que la gente ya creía que éramos madre e hija, así como chingón, chingón, ya como que sí, que sí, que sí, que sí, hay partes que van a tener que poner pip, pip, porque yo no sé qué malas palabras son aquí, Pero sí, de verdad, hicimos mucha química, entonces trabajar así, pues a gusto Sí, y hacer grandes amigos y gente que vamos a ver en el camino y que vamos a trabajar otra vez y todo, pero hicimos como una familia, digo yo, una familia Oye, qué escenas tan candentes, Mariluz ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No, yo no, Constanza ¿Era Constanza? Ah, bueno, era Constanza Mariluz, ¿no? Bueno, eso es cierto, bueno, está bien, en la piel de... De Constanza, hiciste las escenas candentes Exactamente, exactamente Sí, no, bueno, maravillosas y además una, bueno, que todavía no está al aire, hay una que yo fui testigo, pero no, testigo no, 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 no concreto ahí, sino que bueno, los uní en un lazo así medio como, ya, ya lo van a ver, va a ser una escena padre que les va a gustar muchísimo En esta historia divina que contaron Juan Pablo y Mariluz, que la verdad es que es alucinante, toda la historia en general Esa villana, esa villana que se... Gabriela Vergara Gabriela Vergara está haciendo una de las suyas porque ya está agarrando el teléfono ¿Por qué? Cada vez que Débora agarra el teléfono es porque va a mandar a matar a alguien, así que aguas, aguas Ay, pero ya no eres Débora, Débora la dejaste ahí adentro en el foro y ya se quedó No, está, tres puntos suspensivos porque no sabemos, sabe, lo único que sí les digo es que la pasamos divino, gracias chicas A ti Los vamos a extrañar, los vamos a extrañar, si Dios quiere nos volveremos a ver pero ya en otras pieles Sí Y no se pueden perder el final de las Amazonas porque está increíble Está súper, 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 igual faltan semanas, todavía estamos al aire un tiempo más Y quedan momentos que son así como un parteaguas en la historia No se la pueden perder, de verdad, porque va a estar bien buena, no se esperan todas las cosas que van a pasar Bueno, aquí tenemos tres bellezas de las Amazonas, no se pueden perder el final La gente, saludos que les quieran mandar, aquí están ellas para contestar Beso, beso Gracias por acompañarnos Gracias Y a Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe La verdad, el presente, ¿quién es Pepe? Es nuestro director de locación Sí, de locación Es un divino que además hace que todas las imágenes hermosísimas del rancho y demás Lo hacíamos así y allá en mi pueblo Claro es tu casa Ah, ahora te decimos Lo que pasa es que este elenco es como que nunca termina Yo creo que tuvimos más fiestas de pedida que llamados Son varios ensayos generales Son muchos, sí, sí, sí Solo un poco Pero eso habla de una familia, de verdad Este, ya Ya te digo Bueno, quiero que por favor a todos digan adiós Se acaban las Amazonas, se cierra el foro Díganles adiós a todos los que los estuvo acompañando Hasta pronto, nunca adiós, hasta pronto Hasta la próxima Mucho, gracias por el apoyo Los amamos Bye Muchísimas gracias a las tres Y seguiremos aquí en vivo, pues ahora sí que despidiendo el foro de las Amazonas Seguimos más en Canal de las Estrellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video